Hola, buenos días para todos. Buenos días, estimados asistentes. Gracias por su espera. Les damos la bienvenida a este webinar de la serie de emprendedores. Nos complace contar con su participación al compartir este espacio. Mi nombre es Camila Rincón. Yo soy la editora en jefe de Virtual Pro. El día de hoy seré su presentadora. En este momento en que todas las organizaciones deben reaccionar y actuar con resiliencia ante la crisis como parte de la supervivencia, esperamos que este conocimiento y la experiencia de nuestro emprendedor invitado pueda servirles de utilidad. Nos acompaña el conferencista Héctor Miguel Páez. Él es ingeniero industrial, máster en habilidades gerenciales, negociación y comunicación. Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría. Su mayor fuente de conocimiento fue el doctor Eliau Goldratt, físico y consultor israelí, creador de la teoría de restricciones, con quien trabajó durante cinco años. Es una de las pocas personas certificadas por la TOCICO, Theory of Constraints International Certification Organization, dirigió proyectos con Goldratt Consulting bajo la dirección del doctor Goldratt y en las áreas de aplicación de la metodología de TOC. Cuenta con experiencia en entornos de manufactura, distribución, retail, gerencia de proyectos, mercadeo, ventas, habilidades gerenciales, estrategia y táctica. Ha sido docente de diversas universidades de Colombia como la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, el CESA y CESI, Escuela Colombiana de Ingeniería y actualmente es profesor de la maestría de gerencia de operaciones en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Bienvenido Héctor, tienes la palabra en este webinar. Gracias Camila por la introducción y para todos pues es un placer contar con la sala llena, de hecho contábamos con más inscritos pero como ustedes saben la inscripción fue limitada, entonces pues la gente que lo va a ver después verá la presentación, este video grabado y al final de la presentación les voy a entregar mi correo para que los que quieran ver el material lo puedan tener en versión PDF y lo puedan consultar cuando consideren. Por favor me confirman todos si están viendo mi pantalla en el chat, voy a tratar de hacer esto lo más interactivo posible, tal vez algunos estén esperando que vaya a hablar una hora y larga la seguida pero no, la idea es como presentar lo que tengo preparado y que ustedes también puedan interactuar. Bien, entonces ¿cómo se llama la conferencia que vamos a trabajar? Se llama la inteligencia de negocios para transformación empresarial. Suena como a jerga, suena como entre sexy y complicado, entonces básicamente lo que voy a trabajar son cuatro puntos. El primero es definiciones básicas, ¿qué es cada uno de esos temas? Transformación empresarial, ¿qué es transformación empresarial? Inteligencia de negocios, conceptos de flujo, ya entrando un poquito más en la aplicación y vamos a entrar en qué es business intelligence para el flujo, que eso es realmente lo que más creo que puede generar valor en este momento. Ok, entonces arranquemos. Transformación empresarial. Fuente Wikipedia. Yo sé que a algunos no les gusta, que les parece como informal, pero Wikipedia para mí es una mega plataforma de conocimiento. De hecho, quebró a más de una enciclopedia porque al ser participativo, a ser gratuito y con la posibilidad de que mucha gente a nivel del mundo pudiera aportar conocimiento ahí, que es una fuente suficientemente fidedigna para hablar algunas definiciones. Entonces, yo tengo dos fuentes principalmente cuando hablo de mis conferencias, en mis clases, que es Wikipedia y Business Dictionary. Entonces, esta primera definición que les quiero compartir acá tiene que ver con Wikipedia en lo que se describe como transformación empresarial. Bueno, y está aquí el link en inglés porque desafortunadamente hay muchos términos que se utilizan a nivel empresarial que vienen en inglés y por alguna razón, no entiendo, y si alguien me puede explicar, no se traducen en español. Entonces, lo cogí de la fuente en inglés y lo traduje. Entonces, una fracción de esa definición dice que implica realizar cambios fundamentales en la forma en que se llevan a cabo los negocios para ayudar a hacer frente a los cambios en el entorno del mercado. Hoy en día, damas y caballeros, estamos viviendo una situación completamente atípica y definitivamente es un cambio en el entorno de negocios. Entonces, yo creo que esta definición encaja perfectamente con lo que estamos viviendo. Hay gente que habla de situaciones apocalípticas y que se va a acabar el mundo. Yo los invito a documentarse más sobre eso, sobre pandemias, sobre situaciones que la humanidad ha vivido. De hecho, hay un autor que me gusta mucho leer, que es Yuval Noah. Es un historiador israelí, que ha escrito varios libros, y en una entrevista que le hicieron con la tranquilidad de un historiador y de un científico, dice que no se preocupa de la continuidad de la especie, ni mucho menos, que vamos a salir de esta muy rápidamente, obviamente, muy rápidamente, pueden ser seis meses o menos, pero que lo que más le preocupa es el tema de las, de la evidencia en la separación de las naciones, de los gobiernos que quieren aislarse, separarse, que quieren tomar decisiones para protegerse. Y en, digamos, que lo que él propone es, necesitamos un ambiente colaborativo, necesitamos que los científicos se unan, necesitamos una cantidad de elementos que hoy en día todavía estamos muy aislados. En Rusia hacen algo, en Estados Unidos, y hay como cuatro o cinco megagrupos que están trabajando de forma independiente. Entonces, lo que él sugiere es, es el momento de quitar las barreras y de trabajar conjuntamente para salir de esta rápido, pero la afirmación de que vamos a salir no se discute. Entonces, solamente para contextualizar nuevamente en lo que estamos, necesitamos hacer cambios fundamentales, porque definitivamente nuestro entorno está cambiando. Otros describen la transformación empresarial como el proceso de cambios fundamentales, creo que ya lo dije, pero lo especifica en la parte de sistemas, procesos, ojo, sistemas de software. Sistemas es la forma en que interactúan los diferentes elementos de una empresa o de una organización o de cualquier tipo de agrupación de personas o de actividades que buscan un fin. Entonces, un sistema. Procesos que lo involucren, personas y tecnología en toda una empresa o unidad de negocios. Entonces, el tema de transformación empresarial lo quiero traer a colación porque necesitamos repensar nuestros procesos. Necesitamos dar una vuelta a cómo vamos a interactuar, no como personas solamente, que también es importante, sino como sistemas. Mi empresa hace ropa y tengo las hiendas cerradas. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿quebré? No. Hay que pensar distinto, porque la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguirse vistiendo. No solamente el tema de primera necesidad, como la alimentación y farmacéuticas, no lo discuto, creo que es algo muy positivo que hay que cuidar, pero poco a poco hay que reactivar todos los demás frentes de la economía, porque si no va a ser mucho más complicado. Mientras se activa, o de hecho, para que se pueda activar, tenemos que ser algo distinto, porque definitivamente el mundo ya nos cambió. Ya no es lo hacemos o no lo hacemos. Cambiamos o no cambiamos. Cambiamos o cambiamos. No hay opción. Entonces, el tema es, tenemos que repensarnos. Tenemos que reinventarnos. Y creo que lo que vamos a ver hoy nos puede dar, digamos, la orientación hacia eso. ¿Cuál es la forma en que uno, de alguna manera, empieza a cuestionar los elementos fundamentales? O sea, aquí los quiero traer, sí, por unos conocimientos que parecen que no están atados, pero que tienen mucha relación. Cuando hablamos de cambios fundamentales nos referimos a cambios de paradigmas. El cambio de paradigma ha sido una constante en la evolución humana. Desde las primeras nociones de inteligencia hasta el día de hoy hemos estado construyendo nuestra forma de pensar y ver el mundo con base en paradigmas. El paradigma del cazador, que después se convirtió en el agricultor, que después se convirtió en el industrial, que después se convirtió en el laboral y que hoy en día, más que nunca, se hace evidente el tema del conocimiento. La forma que vamos a aportar valor a nuestras sociedades con el conocimiento ya no es con la fuerza, ya no es con nuestro desplazamiento, ya no es con lo que ejecutemos. Sí, obviamente, así como siguen existiendo cazadores y agricultores en la humanidad, el desarrollo se va a dar con esta era del conocimiento que estamos empezando a experimentar. Y eso ya viene de tiempo, eso no me lo inventé yo, lo documentó Drucker en más de un documento, en más de un artículo, pero en este momento es fundamental que tengamos esa conciencia. Estamos haciendo visible la era del conocimiento. Y si ustedes quieren generar valor a sus vidas, a sus organizaciones, ese paradigma del conocimiento lo deben tener muy cerca. Y de hecho, no es un tema del COVID, no. Yo hago parte de varios grupos académicos de varias universidades y el tema es que ya la gente no se está matriculando cursos formales de cinco años, la gente está tomando cursos puntuales para hacer algo, para conocer, aprender algo y ejecutarlo. Entonces, eso es parte de lo que ha venido transformándose, pero hoy en día toma mucha vigencia. Entonces, el tema de los paradigmas, aquí también lo quiero presentar. La primera persona que habló de paradigmas fue Thomas Kuhn, y esto fue lo que dijo en su discurso, donde dice que son realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo, aquí el tema de la temporalidad es fundamental, porque el paradigma no es eterno, se reemplaza, se reemplaza con uno nuevo. Entonces, durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Él encasillaba mucho el tema de paradigma a la comunidad, a la ciencia. Después llegó otro señor, no es tan conocido como Kuhn, pero hizo un aporte también significativo, y de hecho pueden buscar información de él que está pública en YouTube, en documentos, y decía que los paradigmas, y de hecho se basa en Thomas Kuhn para afirmarlo, dice que los paradigmas son un conjunto de reglas y filtros para ver el mundo. Lo simplifica, lo hace mucho más palpable, lo saca del entorno científico y dice que es nuestra forma de ver la realidad. ¿Por qué estoy hablando de paradigmas en el tema de transformación? Porque necesitamos entender qué paradigma nos ha gobernado y necesitamos saber cómo lo vamos a reemplazar. Primer shock, el paradigma que ha gobernado las empresas hasta ahora han sido los costos y las eficiencias. Desde la era industrial pensamos que entre más eficientes seamos y entre más costo efectivo sea cada eslabón productivo, es mejor. Entonces, digamos que colocamos algunos indicadores, activity-based costing o ABC para poder saber cuánto nos cuestan las cosas y pensamos que esa es la mejor forma de administrar los sistemas y colocamos indicadores aislados. Usted de ventas, ¿qué debe hacer? Pues vender. Y usted de producción, pues producir. Es obvio. Pero, ¿qué pasa cuando la gente está vendiendo lo que no está producido? ¿Qué pasa cuando lo que se está produciendo no se vende? Yo produje. Sí, pero lo que yo estoy vendiendo no tiene producido. Ah, pues produzca lo que yo vendo. O el otro dice, ¿sabe qué? Pues venda lo que yo produzco y se generan los conflictos. Y uno de los... Ay, perfecto. Gracias, Camila. Si pueden escribir en el chat, mejor para que yo lo pueda ver. Las preguntas y respuestas no las puedo ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí ya entra un poco mi experiencia, como lo comentó Camila, con este señor Goldratt, con este doctor de física, el Idyahu Goldratt. Él afirmaba que la realidad está compuesta por tres elementos. La complejidad, los conflictos y la incertidumbre. Y hoy en día, damas y caballeros, eso es cada vez más palpable. Estamos ante una incertidad brutal. Yo hablaba con unos amigos hace unos días, con una amiga particularmente, y me decía, ¿qué va a pasar en un futuro? Yo le decía, yo no sé qué va a pasar en 15 días. Cuando yo hablo de proyectos, que es un tema que también podemos trabajar más adelante en ese tipo de webinars, yo le digo a mis estudiantes y a las empresas en las que estoy, el proyecto es incierto, es una característica del proyecto. Y uno, sí, sí, sí. No, no, no me he entendido. Los proyectos son inciertos, porque yo no tengo ni idea de qué va a pasar. Yo pongo un plan. Yo hago un plan de un proyecto. Sí, la gente que ha hecho, que es PMP, tiene una cantidad de documentación. ¿Qué tan fácil se cumple ese plan? No tengo ni idea. O sea, por más experiencia que tenga, la incertidumbre es grandísima. Y les digo a mis asistentes en diferentes momentos, ¿quién me puede jurar que mañana va a estar vivo? ¿Quién me puede firmar eso? Sí, es un poco extremista, o muy extremista. Pero yo no puedo firmar eso. No lo puedo garantizar. La incertidumbre es total. Entonces, si tengo esa incertidumbre, ¿cómo puedo llegar a buscar un sistema eficiente o un sistema que esté completamente organizado bajo unas reglas? Hoy estamos en un mundo incierto. Esos son los paradigmas que han gobernado la industria hasta ahora. Paradigmas como costos y eficiencias. Pero hoy en día, eso hay que replantearlo. Y para acá va la aproximación. Listo. Primer tema, transformación empresarial, no digital, porque hay una diferencia. La transformación empresarial es mucho más amplia. La digital es como llevar tu negocio al mundo digital. Bien, no lo discuto. Creo que hay que hacerlo. Y, de hecho, esos son los elementos para que salgamos de esto. Pero lo que quiero llevarlos es que piensen un poco más en amplitud. Tenemos que repensar los procesos, repensar la estrategia. Eso es transformación empresarial. ¿Ok? Ahora el siguiente ítem. Inteligencia de negocios. ¿Eso qué es? Aquí, mi otra fuente. Business Dictionary. Ahí lo pongo debajo, como les digo. Al final, los que quieran tener la presentación, me la escriben vía correo y se las puedo enviar con mucho gusto. Son técnicas basadas en computadora. Utilizadas para detectar, excavar y analizar datos comerciales duros, como ingresos por ventas por producto, departamentos o costos, ingresos asociados. Es decir, yo saco la información dura, saco los datos del sistema. Si tienes un ERP excelente, un CRM excelente, aquí no estamos compitiendo. La inteligencia de negocios se pone encima de esta información transaccional y con base en la transacción, yo cojo esa información y tomo decisiones. ¿Para qué? Los objetivos de un ejercicio de Business Intelligence o inteligencia de negocios incluye comprensión de las fortalezas y debilidades internas y externas de la empresa. O sea, yo cojo un número. Con eso, lo analizo. Y con ese análisis digo en qué soy fuerte, en qué soy débil y qué puedo mejorar, tanto para el cliente interno como externo. Segundo, comprensión de la relación entre diferentes datos para una mejor toma de decisiones. Les voy a colocar un ejemplo de eso ahorita porque ahí en la teoría suena como muy abstracto. Tercero, detección de oportunidades de innovación. ¿En dónde, para dónde va el mercado? ¿Qué debo hacer antes de que lo haga mi competencia? Yo sé que el tema de innovación ahorita como que suena bonito, pero más adelante. Pero tenemos que ser innovadores en procesos. En este momento, la innovación es lo más importante en el proceso. Dejemos a un lado el producto. Pero la innovación a tener la subsistencia, aunque la operación siga, es la que tenemos que tener todos en la cabeza. ¿Cómo hacemos? Y realmente la innovación es cómo hacer para. ¿Cómo hacer para tener un producto más bonito, más económico, más sexy para el comercial? Ahora es cómo hacemos para hacer un proceso más eficiente y sostenible. O sea, la innovación, por favor, sepárenlo de innovación de producto. Ese es un concepto mucho más amplio. Yo no soy experto. He leído un poco. Pero el tema es, hay dos grandes bloques de innovación, producto y proceso. Creo que en este momento el tema es voltear la torta y la pirámide para que pensemos más en el proceso. ¿Cómo innovamos el proceso? Y parte de lo que les voy a mostrar más adelante le apunta a eso. El cuarto y último es reducción de costos y despliegue óptimo de recursos. Ver también inteligencia competitiva. Entonces, ahondar más en esa definición, el asunto es, para resumir cuentas, tenemos que tener un objetivo claro para hacer inteligencia de negocios. ¿A qué le estamos apuntando? No es una sigla más, no es lo que está de moda, no, 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 no. Es lo que necesitamos hacer en este momento para continuar la operación, para subsistir. Sí, eso se puede hacer a nivel académico, a nivel empresarial, a nivel familiar, pero tenemos que repensar. ¿Ok? Ah, bueno, aprovecho para hacer una propaganda. Parte de los elementos que también estamos desarrollando en Leversense y particularmente yo como subfundador es entrar al mundo digital. Entonces, los que quieran seguirme o escuchar un poco de mis ideas, está en podcast, está en Spotify, pueden buscar COI enfocado, K-O-I enfocado, COI enfocado. Y ahí pueden seguir la serie, donde estoy, digamos que aportándole conocimiento a la gente, a la comunidad que me sigue de una forma frecuente. Y ahí viene también una parte de aplicación a nivel personal. Todo lo que estamos viendo en este momento en el contenido de este webinar con Virtual Pro es a nivel empresarial. Cómo mi organización, mi empresa, mi sistema puede mejorar. Bien, ahora también es cómo aplicar eso a la vida de cada individuo. ¿Ok? Hablemos del siguiente punto. Ya hablamos de transformación empresarial. Hablamos un poco de paradigmas. Hablamos de inteligencia de negocios. Ya hablamos de flujo. Aquí entra mi mentor, el doctor Eliyahu Goldratt. Ese señor es famoso o la gente lo conoce mucho por su aporte en producción. Él escribió un libro que se llama La Meta. Porfa, para que escriban en el chat o en preguntas para que Camila me responda y por que me colabore. ¿Cuántas personas de los 100 que están conectados en este momento han leído La Meta o han leído algo del doctor Goldratt? Ya que voy a pasar rápidamente mientras me escriben. Porque generalmente nos quedamos en La Meta, pero él escribió mucho más. La siguiente parte de La Meta es una cuestión de suerte. Que se sale un poco del entorno productivo. Ya hablamos de la parte estratégica de mercadeo. No como mercadeo de un producto, sino mercadeo de una empresa. Cómo hacer para vender empresas o unidades de negocio. Empresas. Entonces, ese libro describe la lógica para poder vender o hacer un proceso de persuasión efectivo. Dime, dime Camila. Me contestan aquí que hay varias personas que lo han leído y algunos otros no. Ok, más o menos que 50 y 50. La mitad sí, la mitad no. Son más los que lo han leído. Listo, entonces para los que lo han leído, gracias Camila. Digamos que para que lo recuerden, La Meta es un libro, una novela de producción donde de alguna forma el protagonista, Alex Rogo, vive una situación muy complicada desde el principio. Si no mejora la empresa, se cierra en tres meses. Entonces, hablando de crisis e incertidumbre, el man lo estuvo viviendo. Pero también estaban crisis en la casa. Por eso, no es este espacio, pero sí hay un elemento de llevar esos conocimientos a nivel personal. Porque desde el mismo origen de TOC, de teoría de restricciones. Ojo, aclaración. TOC es por Theory of Constraints. Si lo quieren buscar en inglés, si buscan TOC en español, los lleva a trastorno obsesivo compulsivo, que es un tema distinto. Algunos padecemos los dos, pero eso es algo distinto. Entonces, ¿el tema cuál es? En La Meta, el señor está habiendo un problema en su empresa y en su vida. Y, afortunadamente, con el paso del libro, las dos cosas se resuelven. Porque el pensamiento sistémico aplica en los dos entornos. ¿Cómo puedo sacarle más provecho a mi empresa y cómo puedo tener una vida más estable y más feliz? Entonces, de esa línea inicial de La Meta, muchos se quedaron ahí. Dicen, claro, TOC, lo de La Meta y lo de producción. Eso es parcialmente cierto. Porque también tiene que ver con mercadeo, con gestión, con gerencia de proyectos, con tecnología. Con la parte de retail, que fue su última obra, digamos que con aplicación. Y de filosofía, que es la decisión. Cuando yo hablé más de una vez con él de forma privada, él me decía, el libro más importante para mí es La Decisión. Es una discusión con su hija, Efrat Goldrath, que era psicóloga organizacional. Y en esa discusión, papá e hija, él la lleva por el entendimiento individual y personal que puede tener la filosofía de teoría de restricciones. Pero digamos que hay mucho todavía por difundir y es parte de lo que estamos haciendo. Entonces, también, si pueden escribir o si me pueden escribir después de forma personal, me gustaría que me dijeran en qué más temas quieren aprender o podemos seguir avanzando con esos webinars que estamos avanzando con Virtual Pro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo ese señor durante su existencia? Durante sus 50, 60 años, 64. Hablar de flujo. Obsesionado en el flujo. Un físico que quería enseñarle a la gente a pensar. Su papá lo indujo a que estudiara algo para aprender a pensar y después enseñar a pensar. Esa dirección lo llevó a la física, como su campo de investigación de estudio. Terminó su posgrado, pregrado en física, hizo un doctorado en física. Y su tesis doctoral fue en flujo. O sea, un tipo obsesionado por el flujo. Y después de haber hecho todos sus estudios, digamos que académicos, él concluye esto, su vida. Él concluye esto, su aporte a la empresa y al sector real. Dice, cualquier sistema tiene tres restricciones. Uno de capacidad, que puedo entregar yo de valor. Que puedo construir, que puedo distribuir, que puedo generar de valor. El mercado, quien me puede comprar el valor que yo genero y produzco. Y por último, y no menos importante, la atención gerencial. Es cómo me puedo enfocar. Cómo puedo evitar las multitareas para tener el mayor impacto posible. Ese puede ser el título de otro webinar. Y es cómo minimizar las multitareas. Para que de alguna forma el grupo gerencial pueda enfocarse en el punto más crítico de su operación, de su sistema y tener el mayor impacto posible. Entonces, él, después de su aporte profesional, dijo, no hay una restricción. Siempre hay tres restricciones. Capacidad, mercadeo o mercado y atención gerencial. Y él la definió como la triple restricción estratégica. ¿Cuál es la más importante? La atención gerencial. Porque de ella depende todo lo que hace el equipo. Lo que el presidente diga. Y uno dice, no, es un equipo con presidente, no, gerente, no. Puede ser equipo gerencial. Les cuento que he visto tantos grupos gerenciales que lo que diga el gerente se hace. El presidente, el dueño. Sí, participan. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Pues es como yo digo. No, pero participen. Pero hablen. Pero es como yo digo. Pero no, en serio. Todos participen, que los quiero oír. Pero va a ser como yo digo. Y uno dice, no, esto no pasa. Pero lo he visto mucho. Si asistentes de los que me escuchan han participado en equipos gerenciales, son gerentes. Por favor, díganme si estoy equivocado. Pues si estoy equivocado, díganme. Sí, escriban ahí. Sí, sí, sí. Si no estoy equivocado, escriban no. Y Camila me dice, ¿cuántos más o menos sí y cuántos no hay? Si no estoy equivocado es porque han sentido que se hace lo que la cabeza dice. Participatino, pero suense lo que digan. La mayoría responde que no. Que no estoy equivocado. Yes. Y entonces el tema de atención general es lo que se decide en la cabeza. Es lo que todo el mundo hace. Aunque tenga la voluntad de hacerlo participativo, es lo que él o ella quieran hacer. Entonces ese es el elemento más importante. Y Goddard lo llamó como the ultimate constraint. La restricción fundamental de cualquier sistema. Entonces los que leyeron la meta y piensan que la restricción es la máquina o el gordito Herbie de la caminata. Entendimiento parcial. La restricción es la cabeza de Alex Rogo de cómo voltea una empresa para que sea rentable en tres meses. La restricción de cualquier empresa de su vida, damas y caballeros, es la atención gerencial. ¿Dónde se quieren enfocar? ¿Qué van a hacer con el tiempo que tienen? Hoy en día los que estamos trabajando remotamente trabajamos más de cuando estábamos en una oficina. Pero los que tienen algo de tiempo en donde se quieren enfocar en ver Netflix, ok, es una opción. Pero ¿cómo van a aprovechar el tiempo para sacar lo mejor de sí y sacar esto adelante? Ahí viene la restricción. Esa es la atención gerencial. Las premisas para aplicar a la empresa son dos. Primero, toda organización tiene recursos limitados. No me importa que sea Procter, no me importa que sea Unilever, no me importa que sea nadie. Todo el mundo tiene un presupuesto que lo limita, lo cual lo lleva a ser enfocado. No importa que sea el monstruo, no tenemos recursos infinitos. No solamente monetarios, sino personas y tiempo. Entonces hay recursos limitantes o limitados. Y asimismo, como el gerente es parte del sistema, también tiene recursos limitantes. Pongo los que están ahí que son muy visibles, pero los voy a escribir. Es un reloj de arena. Todos tenemos una limitante de tiempo, que son 24 horas al día. Independientemente de lo que tengamos físico, de dinero, de espacio, son 24 horas. Nos guste o no nos guste. Y ahora, los gerentes tenemos una capacidad aún más limitante, que es el cerebro. Nuestra atención gerencial se está, están compitiendo todos por atraerla. ¿Cuántos memes recibimos al día? ¿Cuántos chistes estamos recibiendo en el teléfono, en el correo? O no en chistes, o sea, no me quiero, no estoy criticando los memes a las redes, sino estoy colocando un ejemplo de cuánta la gente compite por nuestra atención gerencial. Tenemos como una banda de ancha cerebral y pensamos algunas cosas. No tenemos capacidad infinita. Ojalá, como en la película de Scarlett Johansson. Pero no, tenemos un 20 por 130, no sé cuánto porcentaje de capacidad mental y cerebral. El tema es que tenemos que ser selectivos en cómo lo utilizamos. Y ahí viene el tema del enfoque. Ahora, en la práctica, ese es un ejemplo que también trago en los diferentes talleres. Aquí lo voy a plasmar, quiero que me respondan y seguimos avanzando. Vamos a hablar de ese señor que es un emprendedor. Acaba de arrancar, se independizó. Y su iniciativa de emprendimiento es hacer camisas. La camisa rosada y la camisa azul. Características, el mercado es el mismo para las dos. El precio es mejor para la camisa rosada que para la camisa azul. La materia prima es más barata para la camisa rosada que para la camisa azul. El proceso es más rápido para la camisa rosada que para la camisa azul. El gasto es el mismo. Él, la mamá, digámoslo así, que son los dos que están trabajando. Y tiene una capacidad de cinco días a la semana, ocho horas al día. Qué envidia, ¿no? Yo cuando digo ocho horas, me encantaría trabajar ocho horas, pero casi nunca lo logro. La pregunta de este ejercicio es, ¿cuál es la máxima utilidad de este negocio? No lo vamos a hacer tan complicado porque eso nos tomaría unos 15, 20 minutos. Generalmente lo hago así. O si no, pues, esto es un examen de la materia, de maestría de operaciones. Ay, pero fácil los productos. Háganlo. Generalmente, si tengo 15 estudiantes, hay 15 respuestas distintas. Lo que lo podremos revisar después. Quiero que le escriban a Camila en este momento. Me encantaría leerlo, pero como no puedo. Bueno, ¿cuál sería el producto recomendado para ustedes ofrecer? Digamos que el emprendedor que está ahí dice, hey, señor asistente a la charla de Virtual Project, que escuchó un tema interesante. Y sí, el tema de transformación y todo. Bueno, en fin, bien por usted. Cuénteme, ¿cuál debe ser el producto a vender? ¿La camisa rosada o la camisa azul? Con la información que tienen ahí en la pantalla, ¿ustedes qué escogen? ¿Qué le recomendarían a este emprendedor? La camisa rosada. Listo. Los que más puedan escribir, no importa. Escriban rosada, rosada, azul, rosada, rosada. De las dos o la azul. Las dos, ok. De cuál se venda mejor. De cuál se venda mejor. Ahí tienen la capacidad, se venden igual las dos. Hay una demanda que es fija. Digamos que ustedes son, o ese señor va a serle un maquilador. Y hay un cliente que le dice, yo le compro 120, ya. Y otro, yo también, 120, ya. Y hay que escoger. Generalmente, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más económico? ¿Qué es más rápido? La mayoría, asumiendo que el mercado es como está ahí, se van por la rosada. Y vamos a ver qué pasa si yo voy por la rosada. Hay una capacidad, como les digo, no alcanzamos a hacer el ejercicio con toda la calma del caso. El tema es que aquí hay una limitante, que es costura. Yo no puedo hacer todas las camisas. Tengo que escoger. Porque mi capacidad, en este caso, mi mamá no puede hacer todas. Ella solamente puede cortar una capacidad de minutos al día. Y no puedo contratar a nadie más. Soy muy pequeñito. Estoy arrancando. Entonces, es mamá. Listo, no he hecho las cosas. ¿Cómo vamos a hacer? Yo tengo tanto tiempo y tengo que escoger. ¿Hago la rosada o hago la azul? En esa situación de selección, tengo que mirar el precio de venta. Mejor la rosada. ¿El costo de la materia prima? Mejor la rosada. Puse mujer, pero ya hemos hablado que es que mujer, rosada es como muy sexista. Entonces, vamos a hablar de la rosada. Pero ahí está mujer y hombre. Discúlpeme, era rosada y azul. El trupe por unidad. ¿Cuál es la más margen? Margen de contribución, los financieros. Es la rosada. ¿Cuánto me gasto en la mano de obra? Pues, me gasto más en la azul, entonces mejor la rosada. ¿Qué tan rápido genero riqueza? Que ese es un aspecto de flujo. Genero riqueza más rápido con la rosada. Listo, bajamos la rosada. Esta es la combinación máxima de hacer todo lo que se pueda en la rosada. Recuerden que la rosada tenía 120 como máxima venta posible. Y como no tenemos toda la capacidad para hacer 120 y 120, hacemos 120 de la rosada y 60 del azul. Después de hacer las cuentas, y créanme, están bien hechas las cuentas, no sume mal ni multiplica mal, da que la empresa pierde 300, digamos que dólares, para hacerlo bien sexy. Ah, y otra cosa. Me pueden, por favor, escribir y contarle a Camila y a mí de dónde se conectan. Colombia, Bogotá, demás países, porfa, coloquen ahí rápidamente para saber de qué partes están conectando. Y tú me ayudas a mí, porfa. Claro. Al inicio de la presentación, tuvimos un saludo desde Venezuela. Ok. Desde Bogotá, Quito, México, Argentina, desde Cerreño. Excelente. Entonces, a lo mejor en dólares para que tengamos toda la misma unidad económica. Entonces, siguiendo el ejemplo, y recordemos, tenemos que escoger, hacemos la rosada o la azul después de mirar cada indicador de costos que es el que está aquí atrás. Estos son indicadores de costos, nos da que la mejor opción es la rosada, hacemos la rosada y la empresa pierde 300 dólares. No sé, miércoles, perdimos plata y perdimos lo mejor. ¿Qué hacemos? Pues, vendamos más de lo rosado a ver si conseguimos más mercado. Depende cómo se venda, les voy a alguno hace un segundo. Entonces, hacemos un plan de marketing digital. Entonces, hacemos campañas en Facebook, en Instagram, contratamos a un marquetero súper duro, tenemos más pedidos y adivinen qué. Logramos un aumento en el 20% de las ventas de cuál? Pues de la rosada, que es la más rentable. Entonces, al hacer 20% más, o sea, 24 camisas más, encontramos que vamos a hacer 144 rosadas, ¿cierto? Todo un hit y pues la capacidad que queda para las azules, que son las de hombre. Después de hacer las cuentas, al vender, ojo, voy a ser enfático, al vender el 20% más del producto más rentable, miren cuánto está perdiendo el sistema. Duplicamos las pérdidas. Aquí es algo loco. ¿Por qué es algo loco? Porque estoy vendiendo más de la prenda más rentable y pierdo plata. De hecho, pierdo más plata que antes. Por eso les quiero decir, damas y caballeros, que los indicadores tradicionales deben replantearse. No es por el COVID, es porque estamos basándonos en una lógica y paradigmas de la era industrial. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo produzco se vende y se vende bien. Hoy en día no pasa eso. ¿Por qué? Porque estamos ciegos ante una realidad. ¿Cuál realidad? La restricción. El cuello de botella. Miren este siguiente cuadro. Vamos a hacer las camisas azules. La más mala, la menos rentable, la más demorada. Y haciendo la azul, la totalidad, la 120, dejo el resto de capacidad para hacer las rosadas que son las de 80. haciendo el producto menos rentable aparentemente, no, aparentemente, el producto menos rentable, pierdo nada y gano 300 dólares. Insisto, los que quieran tener esto con gusto se los puedo enviar para que lo puedan analizar y si quieren hacerlo y rayarlo y compartirlo porque esto es loco. ¿Cómo haciendo la que es menos rentable y gano plata? Eso no cuadra. Y si les cuadra a ustedes porque seguramente hay algún ingeniero o algún físico que hace una ecuación y programa y le da la respuesta perfecto, lo felicito porque los he visto, no saben de TOC pero saben de números y la respuesta da esa. El tema es cómo le vende usted al gerente esa realidad. Señor gerente, buenos días, vengo a decirle que lo mejor que hagamos es la que es menos rentable. Le dice, ¿usted dónde estudió? ¿Cómo me va a decir que va a ser la menos rentable? Sí, porque es una ecuación, le programé los límites y da que, ¿ecuación límites? Sálgase de acá o se tiene que ir a la calle a vender. Venda la que es más rentable, sabe que es la rosada, bruto. No quiere decir que los gerentes no sepan matemáticas ni que sean cerrados, sencillamente es que ante una realidad como los costos parece que nada más importa y este ejemplo que les quiero mostrar es que está haciendo algo contraintuitivo y una respuesta positiva. ¿Dónde está la clave de la decisión? Miren, la misma tabla, ¿cierto? La diferencia está en la costura y la costura que es un proceso común para las rosadas y para las azules es mucho más rápido para la azul. ¿Qué quiere decir que sea más rápido? Que la velocidad en que se genera riqueza es mayor en la azul que en la rosada. Eso es lo contraintuitivo, damas y caballeros. No es el costo, no es el costo unitario, no es el margen de contribución, es el cuello de botella. Que esto financieramente no se ve. En ningún libro, en ninguna contabilidad que yo conozca, hay un rubro que diga utilización del cuello de botella en el sistema. No, hay ventas, ingresos, gastos, asignaciones, activos, pasivos y no se ve el cuello de botella. El cuello de botella es ejercicio trivial, dos productos, 120, o sea, las cifras son muy fáciles. Se puede evidenciar que hay un cuello de botella que se llama costura y que del aprovechamiento de costura depende que mi empresa tenga rentabilidad o no. Hoy en día, en plena crisis, en plena incertidumbre que no sabemos el mercado cómo va a reaccionar, es cuando es más importante entender el cuello de botella. ¿Dónde está? Ustedes lo pueden ver, ¿saben dónde está? Porque también lo que he escuchado en 15 años o 20 años de experiencia profesional es que está en todas partes. No, no puede estar en todas partes. Sí, mire, ayer estaba allá y hoy está allá. No, eso es porque son lotes de producción que se están moviendo, pero no puede estar en todas partes. Entonces, hay que pasar por un filtro de entendimiento para decir, ¿sabe cuál es mi cuello de botella? La empacadora. Listo. ¿Y qué va a hacer para aprovechar la empacadora? Aquí es la costura. Puede ser, tendríamos que mirar caso por caso, que el cuello de botella no está dentro de la empresa, está por fuera de la empresa. Es decir, tengo capacidad, no tengo ventas. O tengo capacidad, tengo ventas y no tengo proveedores, que es lo que va a pasar muy pronto. porque la mayoría de proveedores en industrias grandes están en Oriente. Y Oriente no sabemos cuándo va a reactivar la exportación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos del techo? ¿O es una oportunidad para desarrollar la capacidad local, local ciudad, local país, local región, local, para dejar de depender de Oriente? ¡Ay! Es más costoso. Sí. ¿Y qué es más costoso? ¿O no vender? Ahí es donde tenemos que pensar. Y los que me escuchan, si tienen alguna injerencia en lo que decide su empresa o son dueños o emprendedores o empresarios, tenemos que repensar la realidad de las empresas. Porque este incertidumbre nos va a marcar. Y lo que quiero proponer es que tenemos que pensar diferente. Ya no son costos. No son costos unitarios. Nunca lo han sido, pero ahora menos que nunca. Tenemos que repensar para mantener la operatividad. Y si me cuesta un poco más, en inglés dice so be it. O sea, aguántatelo. Pero mantienes tu operación andando. Qué pena que me apasiona un poquito, pero realmente así siento lo que hago. Y esto no es un cuento teórico, sino es algo de lo que yo he vivido mucho tiempo. Entonces, la mejor decisión con base no solamente en el margen de contribución. Aquí vemos el trupus por unidad que es el margen de contribución más o menos, sino teniendo en cuenta el uso del recurso restrictivo que es costura, evidencia que la mejor decisión es hacerle que se produzca más rápido en el cuello de botella. Y dénse cuenta de algo, que el tiempo en que se hace el azul es de 20 minutos, el tiempo de la rosada es de 17 minutos, pero el uso de costura es más eficiente en el azul. Entonces, no tenemos que pensar, digamos, que en cada uno de los juegos, sino ver en el cuello de botella, porque de él depende el desempeño de todo el sistema. De aquí depende que esa empresa, ese emprendedor, tenga dinero o tenga pérdidas. Porque generalmente uno como emprendedor que hace, pues invierte en lo que sea más rentable, entonces vamos a vender más, pues sacamos una campaña en Facebook que se venga lo más rentable y nos damos cuenta que perdemos plata y perdemos plata hasta que ya nos aguantamos más y decimos, acaba la empresa que esto no funcionó. Y de pronto sí iba a funcionar, pero nunca tuvimos en cuenta el cuello de botella. Bien, sigamos. ¿Cómo se llama eso? Ese ratio se llama throughput y lo define el AT2C o Goldratt como la velocidad con que el sistema genera unidades de la meta, la velocidad. La velocidad tiene que ver con el tiempo. Por eso aquí teníamos 5 pesos o dólares por minuto. La velocidad es una derivada de la distancia que tiene que ver con el tiempo. Y aquí muy técnico y numérico, bueno, yo soy ingeniero, me disculpan, pero el tema es la velocidad está ligada con la distancia y con el tiempo. Las empresas recorremos distancias, claro, con un presupuesto, pero sobre todo el tiempo. Quiero evaluar cómo se comporta mi desempeño hoy o ayer o la semana pasada. El tiempo está sensible en la operación. ¿Cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo llevamos ese concepto del tiempo a la vida real con un tablero de control? Esto es un producto que tenemos, se llama Lever BI, que es Inteligencia de Negocios de Lever Sense, Lever BI. Y lo que hacemos es denos información transaccional, denos información del ERP y pueden ver diariamente el throughput. ¿Qué estamos viendo en la gráfica? Estamos viendo una línea horizontal que puede ser el gasto de operación, puede ser el presupuesto, lo que quieran definir ahí. Y tenemos una barra vertical que tiene dos colores. Un color, no sé si lo ven mostaza o amarillo o ocre, como lo quieran ver o como lo conozcan en sus lugares. Y abajo hay una barra verde. ¿Qué quiere decir? Estoy viendo la totalidad de las ventas, de la facturación en ese día. Estamos hablando de días. Y yo puedo también moverme a verlo por semanas o por meses. De hecho, voy a llevar si aquí está... Déjenme ver un segundo. ¿Están viendo mi pantalla de computador todavía? Camila, ¿me confirmas, por favor? Yo estoy viendo tu pantalla y me indican también que sí. Ah, perfecto. Y estamos pasando en este momento a un browser. ¿Sí? ¿Lo ves tú? Entonces, estoy abriendo la aplicación porque quiero que entiendan que no se queda esto en una teoría o en un libro o en lo que se debería hacer. Les voy a mostrar lo que hacemos con la información real. Obviamente, por confidencialidad del tema, no les puedo decir de qué empresa es ni cómo opera. En fin, sencillamente les muestro los datos que generamos a partir de información real de algunas empresas. Entonces, ¿con qué quiero arrancar? ¿Con qué les quiero mostrar? Que vamos a... mapeamos la información financiera o la información estratégica de donde veníamos. En otras palabras, ¿cuánto se vendió en un día? Pero de lo que se vendió, ¿cuánto es throughput? Eso que nos queda, ese margen de contribución de la empresa y del sistema. Porque generalmente las empresas viven desfasadas como seis semanas. Es decir, hay juntas directivas y en la junta directiva ven cómo nos fue el mes pasado. O sea, que estamos viendo con un delay de seis semanas, más o menos, lo que está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Junta, hoy, 15 de abril. ¿Qué vamos a ver? La información de marzo. ¿Qué pasó en marzo? ¿Por qué no fue así? ¿Qué tan bien estamos? ¿Qué tan lejos del presupuesto? Generalmente, no está lejos del presupuesto. Pero estamos viendo en abril. Pero no estamos viendo qué pasó el 14 de abril. ¿Por qué no? Pues mientras se cierra el mes y los libros y las cuentas. Entonces, para eliminar esos delays, esas demoras, podemos coger el mes. Déjenme ver qué vendimos ayer. Déjenme ver qué pasó antier. Y déjenme ver en qué momento pasamos este umbral del gasto operacional. Aquí les estoy mostrando que, por ejemplo, el 27 de enero de este mes con información real, todavía estábamos por debajo del gasto operacional. Es decir, no habíamos tenido utilidades operacionales ese mes. Aquí, en el siguiente día, tenemos el 29 que ya tenemos utilidad. Poquitica. Sí, pero tenemos utilidad. ¿Y cómo así? Todo lo que está arriba, todo lo que está arriba es facturación, pero, la gran parte se va para proveedores, se va para los gastos, se va para, digamos que se hagan cosas variables, entonces se va para proveedores. ¿Qué le queda a la empresa lo que está en verde? Esto es throughput. Entonces, aquí pueden ver que es throughput y costo sobre el gasto mensual. Entonces, lo amarillito de lo mostaza es el costo que hace parte de la facturación. Yo de lo que facturo hay parte que tengo que pagar en la operación a mis proveedores y lo que me quedo es lo que es throughput. Lo que me queda al final de cuentas es lo que está ahí en verde. Entonces, aquí empezamos a aterrizar ese concepto de flujo para tener una variable distinta que es la velocidad. Y aquí es donde viene el planteamiento de la transformación empresarial. Ya el costo, insisto, es segundo plano, ahora es cómo hacemos para sostener la operación. Y si yo veo ventas, estoy viendo una variable, un lado, pero la venta debo quitarle lo que me cuesta hacer de esa venta y saber qué me queda, porque eso es lo que me permite tener aire. Claro, también podemos ver toda la operación en términos financieros, quiero ver el endeudamiento, la rentabilidad, la liquidez, se puede mapear con la misma información y yo lo puedo ver al día o lo puedo ver al mes como lo quieran ver. Entonces, eso es inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque con la información transaccional que tienen en sus sistemas operativos, los sistemas, digamos que empresariales más que operativos, lo siento por el uso erróneo del término, de su RP, de su libro contable, de sigo de lo que maneje, no me importa, sígalo manejando, no es un reemplazo, es cómo cojo esa información y la analizo de una forma distinta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las fortalezas y debilidades de las empresas que era el primer objetivo de Business Intelligence? Aquí está. Tenemos un tema de liquidez, tenemos un tema de ventas, tenemos un tema de endeudamiento, que lo puedo ver insisto, en tiempo real. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo más podemos ver la inteligencia de negocios cuando hablamos de ventas? Todas las empresas tienen ventas, pero entonces tenemos que entender muchas cosas de las ventas y la idea es que este Business Intelligence también lo permite. En otras palabras, yo puedo ver periodos de tiempo, puedo ver el desempeño de los vendedores y no me refiero a preguntarle cómo le fue o déjenme ver las ventas. No, también en periodos muy cortos puedo identificar cómo le fue a Carolina, miremos cómo le fue a Carolina o cómo le está yendo. Podemos ver las ventas, podemos ver nuevamente, aquí diferenciamos ventas, o sea, facturación versus throughput, cuánto le está quedando realmente a la empresa de esa venta que se hizo. Aquí está el porcentaje de riqueza o porcentaje de throughput sobre las ventas. Pero también podemos ver qué tipo de productos está viendo Carolina. Mira, por ejemplo, está muy influenciada o ha vendido muy bien la parte de servicios, no tanto la parte de productos y le fue muy bien. Porque si ustedes miren aquí, ella está de segunda, quién está de primero, Cristian, miremos a Cristian. Entonces, aquí, con un par de clics, yo puedo tener la información detallada también de mi sistema de ventas. Venda, facture. Ahora, déjeme ver cómo organizo eso para poder entender. Dense cuenta que aquí también puedo saber en dónde está facturando Cristian. ¿En qué partes, qué zonas geográficas vende más o vende menos? ¿Cuánto vende? ¿En qué sectores se está moviendo? ¿En qué sectores hay más participación? Por ejemplo, acá, específicamente en el tema de Cristian, bueno, me salgo un poquito. Ya quite a Cristian, ahí veo toda la empresa. ¿Qué es lo que más vende la empresa? Servicios. ¿Cuánto? 67%. Productos de 32%. Ok. ¿En sectores? ¿Qué es lo que más está moviendo la empresa? Alimentos. Que a propósito, esos son los actores que hoy en día sigue operando. La cadena productiva de alimentos no ha parado. Si ustedes van a un supermercado, el que encuentren en su localidad se sigue incentivando la operación de alimentos que ya ha sido importante y ahora es más importante. Entonces, no quiero minimizar el impacto de la situación actual. Lo que quiero es mostrar que la vida va a seguir y ha seguido independientemente de la pandemia y les aseguro que vamos a ir de esta. ¿Cuántos? No sé. Pero la especie humana va a salir. Pero debe salir transformada. Aquí hay una forma de transformarse. ¿Cómo así? ¿Con un tablero? No. Cambiando las reglas de juego. Cambiando la forma en que estamos viendo la realidad. Perdón, vuelvo a entrar al tablero. Aquí tenemos que esta empresa ha vendido en todos los sectores y podemos ver, por ejemplo, nuevamente, Carolina, ¿en qué sector está más concentrada? ¡Wow! Miren este de acá. Carolina vende ese en el cuidado personal y vende poquito. Digamos que aquí vende 6% de throughput y aquí en alimentos 43, miércoles. Entonces, empezamos a ver que puede vender menos en la parte de alimentos pero es mucho más rentable. Venga, Carolina, reviste nuevamente su tubería a ver si encuentra más alimentos en este momento para trabajar. Miremos a Cristian. Cristian, ya la habíamos visto que participaba en los dos, vendía más productos, no, vende más servicios pero adicionalmente miren todo lo que vende él, alimentos, ¡Wow! Venga, Cristian, déjeme ver su listado de clientes. Ah, mira, aquí está, aquí está el cliente BED, aquí puedo saber todo con un par de clics. Esto es inteligencia de negocios. Y veo a todos los demás. a Cristian, a Carolina, a Lucía, a Viviana, a Enrique, estoy viendo todo el aporte, no solamente, insisto, en ventas sino también en throughput que es lo que más me importa porque es lo que le queda a la empresa. Entonces, la propuesta metodológica cual es, damas y caballeros, dejar de pensar localmente en eficiencias en indicadores locales, pensar en flujo y pensar en elementos del sistema que yo pueda enfocarme para poder sacar mayor provecho del sistema. El nuevo paradigma debe ser el flujo. Que si uno lo tenía como pues claro, el flujo hay que vender, pero el costo, pero la eficiencia. Hoy también hay que invertir eso. Sí, hay que cuidar los costos definitivamente porque si recomendamos los costos más que los ventas pues perdimos el año. Pero el principal elemento es la generación de valor, es el flujo. y con base en eso el tema es que lo demás se debe subordinar. ¿Qué estamos viendo en la pantalla en este momento? Un proceso comercial. Generalmente los comerciales venden, sí, hay un flujo, ahí tenemos un CRM, excelente. ¿Cuál es el cuello botella? ¿Cómo así? ¿Cuello botella en el proceso de ventas comercial? Sí, también lo va a ver. Es un proceso que tiene pasos, dígame, ¿dónde tiene un cuello botella? Eso generalmente no se hace porque el CRM no lo tiene parametrizado. Tiene etapas, sí, pero no tiene los tiempos ni tiene la posibilidad de encontrar píos de botella. Aquí están viendo un genérico que tiene cuatro etapas, pero adicionalmente y lo que ven arriba en ese cuadro con colores es que estamos evaluando el movimiento de cada prospecto, de cada comercial con base en el tiempo, nuevamente, tiempo, tiempo, tiempo. Entonces aquí tenemos, miren el primer renglo, miren a Andrea. Andrea, en su proceso comercial tiene uno, dos, dos prospectos. Ambos están en rojo y están en la reunión de interés, de generación de interés en la etapa uno y están en la etapa tres, términos y condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que este está a punto de cerrarse, o sea, está a punto de ejecutarse y que se cierra el negocio y se está arrancando. Pero el rojo quiere decir que el tiempo que yo le destiné está en la franja más peligrosa. Entonces, pensemos que yo le estoy diciendo que para la generación de reunión, reunión de generación de interés, desde el contacto inicial hasta que se haga, le voy a dar 15 días buscando un prospecto. si consigue la cita en los primeros cinco días, esa oportunidad va a estar en verde. Si consigue la cita del día sexto al día décimo va a estar en amarillo. Si consigue la cita del día sept, dije quince, del día once al día quince va a estar en rojo. Y si en los quince días no tiene la cita, pasa color negro. Es decir, que está tomando más tiempo del que estaba inicialmente definido. Por eso ven en este cuadro algunas cajitas que están en amarillo, otras que están en rojo y otras que están en negro. ¿Para qué me sirve eso? Para planear, para controlar y sobre todo para mejorar mis procesos. Porque lo que esté en negro debe entender por qué llego a negro y cómo hacemos para que no llegue a negro. Pero activamente, el sistema que debe hacer para que, por ejemplo, lo que está viviendo aquí Cristian, que tiene un evento en negro, no pase. ¿Por qué estamos demorando una cotización? Se traspapeló, quedó por allá guardado en algún escritorio, se nos olvidó en el correo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cotización se demoró tanto y está hoy en día vencida? Entonces, nos da la posibilidad de entender los fenómenos con base en el tiempo, en el flujo. ¿Ok? Y aquí es donde hacemos el link con Mercadeo. ¿Cómo atraemos clientes a nuestra operación? Invertimos en diferentes estrategias, también lo podemos identificar en casos de éxito, retorno de inversión y otras variables más. ¿Ok? Entonces, para resumir, el tema es, yo puedo modelar con base en la información financiera todo un dashboard que me permite hacer inteligencia de negocios para identificar oportunidades. Ahora, ¿qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar cómo se puede medir un proceso, no una planta, no máquinas, sino procesos, servicios. Aquí, muy rápidamente, y digamos que me voy a tomar aquí cinco minutos más, tal vez ocho, para mostrarles también un caso real de una empresa. Esa es información verídica, no es teórica. Es una empresa de Centroamérica, entonces, pues, no lo modificamos para poderlo mostrar sin problemas. Encontramos que esta empresa presta un servicio de asistencia técnica de las máquinas que vende. Esta empresa tiene dos promesas. Lo que es urgente, que se va a atender en un día, no sé si alcanzan a ver en la pantalla que dice aquí lead time 1 y aquí dice 7. Si queremos ver solamente las urgencias, vamos a mirar los que obtengan de un día a un día. O sea, las urgencias solamente. Cuando aplicamos ese filtro, el cuadro cambió y vamos a ver los eventos, los soportes técnicos que tiene una promesa de entrega de un día, o sea, 24 horas. Y lo vamos a ver por ubicación. Entonces, podemos seleccionar todo para ver el desempeño del flujo y digamos que de la operación de todas las ciudades. En realidad es que eso en todos los países, pero aquí vamos a hablar de ciudades. O vamos a ver solamente lo de una ubicación. Vamos a ver Bogotá. ¿Qué pasó con Bogotá? Aquí están todos los servicios que se atendieron en cada uno de estos días. También puedo mirar el rango de fechas distintas si queremos verlo con un horizonte mayor. Si lo queremos ver la última semana, no importa, es la misma lógica. Y aquí estamos viendo de los que recibimos cuántos atendimos dentro de la promesa de servicio que es 24 horas. Y la misma lógica aplica. Lo que está en verde está en la primera tercera parte del tiempo, lo que está en amarillo en la segunda tercera parte y lo que está en rojo en la tercera tercera parte. Suena mal trabalenguas, entonces lo voy a colocar con horas. Lo que se termina en verde se trabajó en la hora cero a la hora ocho del día. Lo que está en amarillo de la hora nueve a la dieciséis y lo que está en rojo de la diecisiete a la veinticuatro. Lo que no atendí en veinticuatro horas se va negro. También puedo mapear los eventos de servicios con los mismos colores que les mostré en la parte de ventas. Y también puedo hacer esa inteligencia de negocios para identificar cuál es la ciudad que está mejor de asistencia técnica, cuál está cumpliendo la promesa. Ah, pero aquí hay otro evento. También quiero ver los que son programados. Se tienen un lead time de siete días. Ok, pasamos al filtro a ver solamente lo de siete días. Miren el comportamiento de la gráfica. Hay muchos más eventos que están en verde y es obvio. Si yo tengo siete días para programar algo, pues me organizo la agenda y si me lo miden, pues por supuesto voy a hacer lo posible por cumplirlo. Entonces se cuenta que aquí no hay eventos en negro. Esto aplica perfectamente para la continuidad operacional porque tenemos que identificar en la medida en que yo sienta procesos críticos, procesos indispensables para mi operación y vamos a medirlo. Estoy cumpliendo la promesa. Insisto, esto de la crisis va a pasar y mientras estamos en la crisis o salimos de la crisis, yo debo tener un control de mis procesos. Yo debo saber cuándo empiezo algo y cuándo debo terminar algo y no solamente ante el cliente externo, sino también ante el interno porque lo que uno siente en las empresas es que parece que somos muy buenos hacia afuera pero adentro nos estamos matando. Yo no le cumplo, tengo que rogarle, tengo que amenazarle con el jefe, tengo que amenazarle con que venga, colabóreme en serio, porfa, mire, usted me dijo que era la semana pasada y esto no está. Bueno, sí, hacerle lobby a los compañeros, venga, me quedo acá hasta que usted me entregue lo que necesito, porfa. Es falta de credibilidad, es falta de trabajo en equipo y para poder quitar todas esas faltas de cosas tenemos que medirnos. Yo puedo medir esto que estoy viendo que es el cumplimiento de eventos o puedo medir el cierre contable o puedo medir en el desarrollo, todo se puede medir con base en el tiempo porque ese es nuestro driver. Todas las personas, todos los seres vivos, nuestro driver es el tiempo y no es para que nos midamos como autómatas cada cinco minutos pero en temas críticos debemos saber cuándo empiezo algo, cuándo debo terminarlo y entregar cuando yo prometo. Otra forma de ver es si nosotros lo encajamos en algo que se llama excelencia operacional que es cumplir la promesa del cliente es la forma resumida pero ¿cómo lo hacemos? Ese cumplimiento no es entregar siempre la calidad sino es cumplirlo en el tiempo que yo estoy prometiéndolo. A mí no me importa recibir algo muy bueno una semana después de que lo pedí o que lo necesitaba. En este momento les estoy mostrando cómo llevar un paradigma distinto, un paradigma de velocidad, un paradigma completamente nuevo para la mayoría de sistemas con una plataforma que es la otra vez me dijo una persona eso es Power BI de Microsoft es que no importa la herramienta en la que está lo que importa es que estoy viendo dentro de la herramienta aquí estoy viendo flujo estoy viendo cuellos de botella ah me falta eso entonces sigamos con el tema esta es una empresa servicios para máquinas todo este cuento el gerente nos dijo no yo quiero ver cómo estamos frente a la meta porque siento que hay colorcitos pero cómo estamos frente a la meta ah perfecto haremos de la meta cuál es su meta para 24 horas mi meta para 24 horas es que estemos por encima que llegamos al 85% ok colocamos esta rayita de la meta y medimos frente al desempeño que él quería tener las semanas y se dio cuenta que hemos cumplido o que ellos porque pues esto es logro de ellos no nuestro el cumplimiento y pasar la meta semana tras semana bueno y no todo el tiempo porque de hecho hemos tenido altibajos o han tenido altibajos yo hablo de en presente porque espero que el proyecto se reactive pronto pero el tema es de ese cuenta venía muy mal se estabilizó mejoró volvió a estar bajo entonces aquí viene el tema de la importancia en la medición yo puedo medir el desempeño y sobre todo mantenerlo controlado entonces aquí se viene toda la información desde enero hasta marzo y dense cuenta como esa meta se mantiene y yo me aproximo o me alejo de la meta y también en la otra variable que es el cumplimiento de eventos programados exactamente lo mismo ¿qué queremos cumplir? no pues la meta es el 100% perfecto pongamos el 100% y miremos cómo estamos y se le ha mantenido constante ese desempeño al 100% y cuando no se cumple ¿qué hacemos? ¿nos damos palo? ¿culpamos? ¿engañamos? ¿nos agarramos de las mechas? ¿o preguntamos por qué no cumplimos? nuestra aproximación científica es preguntarnos por qué no cumplimos eso lo llamamos fuentes de interrupción o fuentes de perturbación al flujo ¿qué quiere decir eso? cuando los eventos no se cumplen colocamos unas celditas en el software que es Salesforce que es un CRM esto es el tema de CRM lo extraemos del CRM y le colocamos díganos por qué no cumplimos las 24 horas en el caso de no programados o por qué no los 7 días en el caso de los programados es decir por qué entró a zona negra y la persona responsable marca selecciona esa ventanita ¿y qué encontramos? oh sorpresa no hay disponibilidad técnicos mierda ¿cómo sí que no? pues pensamos pensamos que era suficiente pero la realidad nos demuestra que no es suficiente en todas las ciudades no pues principalmente en Bogotá falta uno o tuvimos un evento por falta de técnicos pero miércoles aquí en esto que es Barranquilla miremos Cali en Cali hubo 5 eventos no cumplidos por falta de disponibilidad técnicos miércoles es importante el tema de conseguir técnicos en Cali entonces dénse cuenta como todo un sistema al ser medido y al ser administrado con la lógica y el flujo nos puede llegar al punto exacto de entender dónde mejorar mejoramos en sistema de información en iniciativas de trabajo en equipo nos vamos a a lanzar de espaldas para que seamos todos amigos o más bien pensamos en contratar técnicos en Cali ojo esto no es o sea no así lo siento no es un ataque ante las medidas soft de trabajar en equipo sino que esto nos permite entre las opciones posibles que hay enfocarnos en la que puede tener mayor impacto en el desempeño del sistema ¿cómo sabemos el desempeño del sistema? con los colores y después de eso ¿qué hacemos? nos enfocamos en la fuente principal de daño en el sistema y si se dan cuenta esto trabaja muy parecido a Pareto donde una causa o muy pocas causas representan el 80% de todos los problemas a eso nos referimos como enfoque a eso nos referimos como utilizar la atención gerencial de la mejor forma posible porque estamos llegando con una cosa grandísima sacamos una lupa y nos enfocamos justo donde tenemos problemas entonces contra los números contra las evidencias aquí no hay conflicto de nadie con nadie ¿por qué? porque no es un tema de que a mí me parece o que a otro le parece o discutamos qué debemos hacer no estamos viendo lo mismo decimos miércoles ya ¿cómo hacemos para llámen a una persona de gestión humana? ya listo hola Patricia cuéntanos qué vamos a hacer en Cali ¿por qué? porque necesitamos gente ah pues yo voy a hacer no es que no es qué vas a hacer es que estás haciendo en este momento no yo llamo perfecto en una sentada de 15 minutos nos ponemos todos de acuerdo y sabemos qué acciones se van a tomar y esto no es teoría los que no me crean les puedo documentar exactamente qué pasó frente a esto en una junta gerencial y cómo se resolvió en una semana eso es enfoque ¿ok? preguntas de eso porfa Camil si me puedes leer algo que estén escribiendo o no hay preguntas sí a lo largo de la conferencia hicieron algunas preguntas perdón no paré antes no no te preocupes las estaba dejando para este espacio ok pero no hemos terminado quiero preguntas sobre esto en particular porque me falta una parte más y ahí sí miramos todas las preguntas en particular cómo hacer que un equipo vea la prioridad del tiempo excelente y la respondo ya así ¿cómo así? ¿qué así? pues claro cuando el equipo se pone de acuerdo ¿qué es lo más importante? para este equipo lo más importante era el servicio técnico y me refiero al equipo de gestión humana finanzas operaciones ventas todo el mundo decía servicio técnico ahí tenemos un problema gravísimo listo entonces vamos a medirlo ¿qué vamos a medir? eventos programados y no programados perfecto ¿qué quiere decir eso? de uno y siete días lo medimos y después llegamos a la realidad de identificar las causas y después llegamos a decir tenemos que trabajar sobre esos fuentes de perturbación entonces frente a eso y qué buena esa pregunta porque de hecho estaba hablando particularmente de eso es cómo alineamos a todo el equipo sobre la prioridad ¿cuál es la prioridad esa? puede que en la empresa de la persona que lo preguntó llegue a ser algo completamente distinto que es un tema no sé de ventas o de operación entonces listo ¿qué queremos estudiar? el proceso de ventas perfecto porque no hay ventas listo vamos a mapearlo a medirlo y identificar dónde está el cuello de botella y cómo lo encontramos cuando tenemos eventos que no avanzan al tiempo que quisiéramos o que genera retrasos o sea que están en negro después de eso agrupamos las causas y estamos todos de acuerdo que hay que atacar eso esa es la manera procedimental de coger la complejidad de una empresa y llevar a la simplicidad de las acciones puntuales para mejorar el sistema de manera enfocada ¿otra parecida? ¿quién es la persona o personas que tendrían que hacer este análisis de la información en una organización? ¿qué pasa si las variables que se toman no son las que deben ser? wow bueno primero ¿qué personas deben ser? esto de partir de la gerencia porque es un tema global o estratégico o empresarial debe ser el abanderado del gerente no para que maneje la información sino para que esté de acuerdo sobre el punto de acción segundo el tema es el área que se defina como crítica y para los que leyeron la meta saben que la restricción es lo más importante a pesar de tener una connotación negativa de ay soy la restricción no soy la restricción porque soy el más importante o sea los del libro acuérdense de Herbie el gordito ese es el más importante de la caminata entonces cuando hablemos de la restricción debe dársele toda la importancia a la definición para que ese señor esa persona esa área que es restricción va a ser la más importante del sistema él es el que debe suministrar la información alinear a su equipo porque con base en el liderazgo de esta área de la persona que maneja esa área va a mejorar el sistema sí o no entonces esto puede estar mutando y es un liderazgo compartido porque una vez se resuelve el tema operacional como el que estamos viendo tenemos que pasar al siguiente eslabón como les comenté antes era un tema de servicio técnico todo el mundo rajaba hablaba criticaba después de que se estabiliza ahora es ya no es el tema de servicio técnico ahora es un tema específico de ventas entonces se repite el proceso quien lidera eso pues el gerente comercial o si fuera inventarios entonces es un liderazgo compartido que va rotando lo cual es la mejor forma de liderar pero de alguna manera enfocadamente con el consenso que busca el equipo en la medida de atacar lo que sea más es el eslabón más débil entonces aprovecho solamente para pasar esta definición leer una pregunta más y seguimos eslabón débil cadena quien determina la resistencia física de una cadena el eslabón débil entonces si yo encuentro el eslabón débil en la cadena y lo cuido y lo protejo y lo fortalezco esa misma digamos que esa definición se mantiene es decir quien es el elemento restrictivo en una cadena el eslabón débil pero el primero ya no lo es porque ya lo fortalecí entonces aparece otro eslabón débil entonces si lo cuido lo mejor y lo fortalezco aparece otro y aparece otro entonces siempre va a haber un eslabón débil que debe tomar toda mi atención ok de alguna forma lo que hago es tener una metodología y lo que yo vendo es un proceso de mejoramiento enfocado no continuo yo puedo mejorar continuamente y bajar un poquito un poquito el enfocado me permite llegar a ese punto y mejorar significativamente siempre el sistema porque siempre es enfocarse en el eslabón débil ok entonces cuando logro eso va rotando el liderazgo va rotando la responsabilidad y cada uno en su momento es el líder del proyecto y la otra parte de la pregunta no me acuerdo cuál era ah si la información no es la realidad te la va a demostrar así de rápido o sea si yo digo miren yo creo que es disponibilidad técnicos pero en Cali conseguimos cinco más ah ok entonces los datos fortalecen o se desmienten como basan la realidad si yo siento que no estoy seguro veo datos y pucha si era por ahí es decir el dato lo va a negar o afirmar la realidad del desempeño porque todo eso es teórico todo sale de un sistema de un clic pero solo la realidad va a validar si ese clic es cierto o no ok bueno si quieren si quieren no le damos más camin vemos la última parte y ahí se abrimos por todas las preguntas y respuestas ok bien entonces esa es la parte de servicios pero resulta que esta empresa también tiene un tema de inventarios ellos dan soporte a máquinas y venden material de empaque material de empaque quiere decir que yo tengo que tener un producto disponible porque no sé cuándo lo van a comprar tengo que tener inventario entonces que hago yo pues compro con base en lo de todo el mundo con base en pronósticos con base en promedios de consumo con base en estimados y pues ya tengo inventario que hacemos nosotros que hace esta metodología trabajo con un algoritmo que lo podemos ver en otro espacio en un tema de cadena de suministros un tema de logística que los que quieran insisto lo pueden escribir ahí en el chat o me pueden escribir para que después lo podamos programar el tema es hablemos de inventarios ¿cuánto tiene? no pues tengo lo suficiente de todas las referencias ah no algunas acaban ok entonces ¿qué hacemos? aplicamos este tema de suficiencia y de flujo para que sepamos cuál es el nivel adecuado de inventario y todo lo que esté por encima del nivel adecuado se va para el color azul en otras palabras lo que están viendo en este momento en la pantalla es un sistema que monitorea nuevamente una inteligencia de negocios un business intelligence que se pone sobre el ERP para evaluar la existencia de cada inventario en cada locación y decir si es suficiente o si está en exceso si es suficiente está entre verde y rojo si está en exceso está en azul y si está agotado está en negro esta empresa en particular tiene un nivel de agotados muy bajo miran aquí voy a seleccionar los agotados es poquitico es un porcentaje muy bajo es como el 4% de agotados o sea tengo una disponibilidad del 96% de las referencias que es muy bueno pero adicionalmente yo puedo saber en qué parte están centrados mis agotados aquí como se pueden dar cuenta están principalmente en Medellín en Bogotá y en Tunja bueno también en Barranquilla entonces me permite no solamente ver el nivel de agotados sino dónde están esos agotados concentrados esto es lo que permite esta forma de análisis entonces el problema de esta empresa no eran los agotados era o es el exceso de inventarios se dan cuenta la cantidad de azules que hay aquí están viendo cómo estaba una franja grande aquí empezamos a interactuar con esa parte del sistema y dijimos lo que está en azul deje de comprarlo y si se me acaba hermano tiene demasiado está en azul deje de comprarlo y pum aquí se ve el brinco y aquí vamos ¿para qué? para seguir presionando en que bajaran el inventario ojo bajar el inventario no es incentivar el agotado es racionalizar el inventario para que tengan lo que el mercado necesita lo más importante de aplicar esto en esta área es la disponibilidad pero bueno como les digo eso es otra área que podemos trabajar más adelante entonces cuando me dijo el gerente y nos dijo el equipo bueno pues también de qué me sirve saber que hay 324 referencias que es lo que está aquí en exceso pues sí interesante pero pues realmente lo pesado es cuánto me cuesta y le dije tienes toda la razón miremos cuánto te cuesta y aquí está cuánto le cuesta cuantificamos todo el exceso de inventario que había hay una forma de clasificar este inventario que está partido en 3 cabeza, barriga, cola otro día podemos hablar del tema eso es lo de menor rotación o lo de menor velocidad de rotación es lo que rota más rápido entonces vemos que en la cola lo que es más lento tiene atrapado 836 mil dólares y lo que rota medio y lento tiene atrapado 386 mil dólares o sea que en excesos tiene aproximadamente 1 millón 200 mil dólares y ahí captamos toda la atención de los excesos porque pasar de 320 referencias a 1 millón 200 mil dólares es un tema distintísimo y ahí fue donde el hombre se concentró en el tema listo quiero que me digan para la siguiente reunión qué acciones de choque se van a tomar para bajar este inventario o sea cambió el tema no pero tenemos suficiente tenemos unos de inventario a miércoles hay que bajarlo ya porque nos cuesta un montón de dinero después de eso y para trabajar la misma secuencia lógica tenemos que identificar por qué se acabaron los productos como les digo el tema de esta empresa no es un tema de agotados pero aún así quieren mejorar la disponibilidad y encontramos varias fuentes de problemas o de perturbación como lo llamamos uno que está en blanco quiere decir que la gente no lo llenó como así que no lo llenó se acabó el inventario y alguien no tuvo en sus prioridades llenar esa información acción a seguir por favor el responsable del inventario de cada país recuerden que esto es de un país no de ciudades como está en la gráfica su relevancia está en que nos digan por qué se acabó por qué se va a hacer la materia prima para mejorar el siguiente la siguiente causa cuál es amortiguador uno que es amortiguador uno cuando la existencia definimos que debe haber un producto pero por qué un producto porque rota muy lento rota una vez al año entonces cuánto debo tener uno es una tarjeta muy costosa o es un inventario muy exclusivo o que cuesta demasiado tener entonces tengamos uno si se acaba ese producto si se consume pues no es tan grave porque de alguna forma se consume una vez al año entonces alcanzamos a que el proveedor lo mande desde el lugar que sea llega y no pasa nada entonces la segunda causa no fue tan grave demanda típica ahí te explico eso y termino la parte teórica para abrir el micrófono a preguntas y respuestas ustedes tienen váyanos pensando y escribiendo demanda típica quiere decir que yo tengo un estimado de consumo con base en la historia este modelo no es probabilístico no es cuánto se va a consumir es con base en lo que se ha consumido cuánto debo tener pero eso no quitan situaciones aleatorias del mercado por ejemplo los tapabocas se vendían así tapabocas las máscaras se vendían así durante todo el año y en marzo se dispararon no va a haber ningún amortiguador que pueda manejar ese pico pero después de que llegamos a ese pico vamos a poder saber cuánto realmente está consumiendo no por el boom del momento sino por el consumo regular entonces el tema es no estimar cuánto se va a vender en seis meses es cuánto se va a consumir la semana entrante con base en el consumo real otro tema más para que lo podamos revisar entonces el tema es esos picos tan altos pues si la historia no nos lo dejaba ver se marca como una demanda típica y ahí tenemos que explorar lo curioso que encontramos en este proyecto en particular es que encontramos que demanda típica explíquenme un poquito qué es eso desde nuestra forma securática qué es demanda típica o cuénteme ese caso ah pues que el contenedor se demoró más de lo que perdón el contenedor es un tema de demora en el transporte no es un tema de demanda típica ah pues es que pues como se demoró más pues se consumió entonces no alcanzó a llegar el contenedor por eso es un tema de demora en el transporte y no que la demanda fue más alta entonces a qué voy con eso son cosas digamos que internas de los proyectos y de la ejecución pero es la forma de demostrarles que a pesar de que haya lógica y entendimiento siempre va a haber ajustes que alguien tiene que estar acompañando el proceso o interno o externamente no importa pero tiene que darnos información real porque lo que queremos es dar una continuidad a una operación que esté fluyendo con base en lo que pasa con el mercado con la demanda pero también que tenga una objetividad altísima para determinar acciones puntuales a tomar bien entonces aquí los pasé un poquito por lógica hay más pero digamos que el tiempo ya no nos da y pues nada abro el espacio para que podamos mirar más preguntas en las que pueda lo que nos dé el tiempo por supuesto y también para que lo que no alcancemos a ver dentro de las preguntas lo puedan hacer tranquilamente vía remota y puedo responderle yo o los puedo responder Daisy que es parte de mi equipo que está aquí conectada escuchando la conferencia y que va a ser y que es el link que tengo entre LiveSense y los interesados entonces ahora sí Cami todo tuyo ¿qué más preguntas hay para que las podamos revisar en este momento? Preguntan ¿cómo concibe usted el valor? Uy esa es una pregunta filosófica profunda el valor lo concibo como la manera en que yo tengo para resolver el problema de mi cliente y debido a resolverle ese problema de mi cliente él me paga si le resuelve el problema con inventario él me paga ese inventario si le resuelve el problema con conocimiento él me paga ese conocimiento si le resuelve el problema con servicio él me paga el servicio entonces el pago es un reconocimiento al valor que yo le genero porque le resuelve un problema así considero valor listo preguntan también ¿está bien sacrificar la utilidad cuando comenzamos un emprendimiento? si tienes utilidad arrancando un emprendimiento mis respetos generalmente en un emprendimiento hay inversión y hay gasto pero sí yo creo que la utilidad o el margen cuando uno está arrancando tiene que ser muy conservador porque necesita ese mercado necesita gente que lo conozca entonces yo puedo venderte por ejemplo para hablar de un caso particular puedo venderte el RBI tiene mucho valor en no sé 15 millones al mes por colocar un número exagerado pero mientras la gente lo conoce lo voy a vender a un millón de pesos mensuales ¿todo eso por un millón? sí porque entonces esa masa crítica para que la gente después empiece a buscarme y después si podemos hablar de una generación de valor con base en resultados o algo así pero entonces el tema es estoy de acuerdo con esa pregunta de sacrificar valor porque yo lo que requiero como emprendedor es tener visibilidad es que me conozcan y si el producto es innovador pues aún más obviamente hay que subsistir pero no pensar que esto cuesta no sé si alguien se ha visto no sé si la persona que me pregunta se ha visto Shark Tank y eso se puede vender en tanto ¿cuántos han ido? ninguno ok suerte y el programa lo detesto creo que me parecen unos fantoches hablando de cosas que a veces no tienen cómo argumentarla pero en fin el tema es a veces la gente los emprendedores pueden tener una estimación de que el producto debería costar y el mercado al no conocerlo o al no valorarlo sencillamente no lo van a pagar se puede ser un muy buen producto que por pensar en una rentabilidad justa que aquí hay que revisar el término justo puede perder mercado y por lo tanto nunca crecer como un emprendimiento que se pueda llegar a crecer más preguntas listo para implementar la inteligencia de negocios la pequeña empresa requiere primero digitalizar sus procesos no necesariamente digitalizar no hay que meterse en un software que lo haga o un mapa de un business planner nada de eso yo puedo arrancar y de hecho lo hemos hecho con algunos clientes de definir pasos en Excel entonces si yo defino información en Excel por ejemplo el proceso comercial que lo tengo muy fresquito de venta de X cosas para que no digan uy es para los grandes no es una empresa que vende software grandísimo pero se maneja su información en Excel entonces esos pasos cuatro o cinco pasos de el proceso comercial lo manejamos con fechas y con duraciones en Excel y esa es la información que capturamos para la inteligencia de negocios entonces no se requiere pasar por una digitalización o sofisticación de procesos lo que sí necesitamos es una parte donde se consigna la información que una base de datos en Excel es más que suficiente para poderlo hacer listo preguntan también ¿cómo incluir variables cualitativas en el análisis como la motivación de los empleados? exactamente muy buena pregunta parte de lo que podemos mapear también esto está acá es un tema de satisfacción de clientes internos o externos ¿cómo evalúa usted tal cosa? no, yo le pongo 10 yo le pongo 6 entonces también las variables que son cualitativas se pueden llegar a medir ¿cómo califica el servicio? ¿cumplió expectativas o no? ¿cómo califica el ambiente de trabajo? ¿qué tan alegre está usted cuando va a la oficina? o sea todo eso lo podemos cuantificar medir y de hecho aquí se podría parametrizar todo un estudio de clima organizacional para poder identificar lo mismo oportunidades fortalezas y de alguna manera tener claramente el enfoque en lo que hay que hacer para mejorar el desempeño de ese indicador cualquiera que sea pero el tema es si se puede también medir lo cualificable listo preguntan también cuando tienes producciones de productos totalmente diferentes ¿se puede mover el cuello de botella? ¿cómo poder evaluar esto? muy buena pregunta sí el cuello de botella según el mix se puede mover y eso no fue el origen como tal pero sí llevó a que la teoría de restricciones definiera dos tipos de cuello de botella uno de los que pueden ser internos y uno de los que pueden ser externos pero para responder rápidamente sí se puede mover según la configuración del mix de producto y la idea es que podamos identificar ese o esos cuello de botella para mirar qué tan factible puede ser tener líneas dedicadas o si es imposible pues tener alguna programación eso técnicamente se conoce como tambor el tambor es la programación del cuello de botella entonces yo programo el tambor programo el cuello de botella con base en la demanda y en el mix de productos para poder garantizar el máximo aprovechamiento del sistema con base en el cuello de botella en el tambor pero sí suele moverse listo ¿cómo podemos asociar la transformación empresarial al mantenimiento de la productividad o aumento de la misma durante la crisis está siendo difícil medirla? yo creo que la respuesta más acertada a esa pregunta es que la transformación empresarial debe arrancar por abolir los óptimos locales y ya lo explico si yo tengo un sistema que está certificado y déjeme partir bajo esa ese paradigma por lo que siento que esa pregunta es de alguien que está trabajando en una empresa un poco más robusta no es un emprendedor cuando yo tengo un sistema y por favor si la persona que preguntó me puede ratificar si está trabajando en una empresa robusta o emprendedor le agradezco asumiendo que es una empresa robusta quiere decir que está certificada quiere decir que están los procesos documentados pero generalmente la documentación de procesos son locales voy a documentar la parte comercial voy a documentar la parte de extrusión voy a documentar la parte de logística y todo queda documentado con flujos con responsables pero son locales donde se comunica una cosa con la otra no es tan claro porque desafortunadamente el paradigma tradicional es el de óptimos locales eficiencias locales entonces la primera forma de llegar a la transformación empresarial con esta lógica es tenemos que pensar en óptimos globales entonces yo tengo que ver ese proceso desde que el cliente me pide hasta que yo consigo ese producto en la materia prima es hacer un mapa de valor o un mapa transversal donde puede identificar que para generar el producto o servicio yo requiero una cantidad de productos pero también una materia prima o unos proveedores es el primer paso o sea es migrar del óptimo local al óptimo global una vez tengo ese entendimiento puedo identificar cuáles son mis cuellos de botella y una vez identifico el cuello de botella puedo aumentar la productividad de toda la empresa enfocándome en los cuellos de botella sí a gente estamos en un momento crítico pero insisto es la mejor oportunidad de repensar las organizaciones porque si seguimos viendo en locales no va a funcionar y les pongo solamente un ejemplo de un tema local y que hoy no está funcionando y que ustedes lo pueden ver hace 20 días tenemos un problema de desabastecimiento de papel higiénico por alguna razón no sé si en los demás países pero en Colombia tenemos un problema gravísimo porque la gente pensó que el coronavirus tenía que ver con algo digestivo o gástrico entonces llenamos de papel higiénico completamente erróneo pero la gente se fue a las calles a conseguir papel higiénico la industria no dejó de producir las empresas obviamente tenían que hacer papel higiénico pero durante uno, dos, tres días la gente se llenó de una forma loca de papel higiénico a los ocho días estantes llenos a los quince días no cabe el papel higiénico en las góndolas están en las en los pasillos y donde antes vendían libres ahora adivinen que venden papel higiénico entonces digamos que el tema del pronóstico como que llene se va a vender un montón meta papel higiénico que se está vendiendo es completamente ilógico porque esas variables que antes funcionaban ya hoy no funcionan que se debió hacer que se debe hacer llene la góndola si se llenó la góndola papel higiénico deje de suministrar deje de empujar el producto y más bien compre lo que hace falta porque siguen habiendo agotados en las cadenas entonces es un ejemplo pequeño de cómo la situación actual requiere paradigmas distintos los pronósticos deben ser revaluados ya porque si no van a empujar lo que no se necesita como el papel higiénico tanto se necesitan las cantidades normales y van a dejarles a veces hacer lo que se necesita lo que la gente está consumiendo entonces para volver a la pregunta y cerrarla la transformación empresarial empieza con el óptimo global el óptimo global debe parametrizar y debe evidenciar los cuello de botella y la productividad se da al mejorar el cuello de botella para que mejore la velocidad de todo el sistema listo ¿más preguntas? ¿cómo se toman decisiones que funcionen en tiempo real cuando los datos se reportan mes a mes? buen punto por eso mismo hay que cambiar de conseguir datos mes a mes y tenemos que reposar la información a diario yo no pretendo cerrar financieramente la contabilidad todos los días pero sí puedo saber que se vende todos los días yo registro la empresa registra información a diario entonces hay cierta información que yo sí puedo ver todos los días el primer gráfico que les mostré del business intelligence que tenemos es la información que sale del sistema todos los días cuánto se vendió yo ya sé cuánto me cuesta eso entonces yo puedo saber cuál es mi throughput diario ahí viene la validez del tema porque los sistemas llámese ERP CRM o cualquier plataforma que tenga contable registra información diaria entonces yo también puedo analizar información diaria si yo espero a la conciliación si me demora un mes pero la información pura de ventas de facturación la puedo tener al día de hecho la puedo tener en línea cuando se ingrese una factura entonces se vendió hago la descomisión sé cuánto me cuesta sé cuánto me queda y lo puedo saber a diario ahí viene otro elemento de la transformación empresarial yo debo dejar de hacer lotes grandes de análisis y pasar a lotes pequeños de análisis no para sentarnos todos los comités todos los días a ver cómo vamos pero sí para que algunas personas sepan que a 15 de abril estamos en la inmunda y si no hacemos algo ya vamos a tener pérdidas este mes pero lo podemos saber ya con base en qué en información del 14 del 13 del 12 del 11 del 1 de abril entonces con la información adaria en un periodo de tiempo muy corto yo puedo reaccionar porque si voy a ver en mayo que me fue mal en abril pues ya perdí la plata de abril si me siguen entonces el tema es la transformación también se va a nivel de procesos para que yo pueda administrar y ver información a diario o por lo menos con una frecuencia muy alta no estimando los cierres a diario pero sí la visibilidad y la inteligencia es una información que tengo a diario es por ahí Cami si quieres cerramos por este momento porque me da pena con la gente que está queriendo irse les dejé precisamente este slide para las personas que tengan más preguntas o las personas que quieren la información digital con mucho gusto se la podemos enviar me escriben solicitando la información y lo podemos entregar sin ningún problema creo que hemos sido constantes nos ha ido la gente qué bueno una buena noticia 101 personas ah no 92 se nos fueron 8 pero bueno espero haber generado valor a las personas que nos escucharon me encantaría seguir con la serie de los webinars con Virtual Pro y yo creo que sí las demás preguntas las podemos trabajar offline si te parece Cami perfecto sí bueno gracias a ti Héctor por participar de este webinar y también gracias a todos los asistentes que nos acompañaron y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión bueno feliz día para todos nos vemos pronto que estés bien gracias Camila que estés bien feliz día para todos